Tiene ahora la palabra la diputada Julia Estrada, Bloque Unión por la Patria, Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Presidente. Si estamos acá en esta sesión especial, convocada por un sector de radicalismo, ni siquiera convocada por Unión por la Patria, dando quórum, es porque el Presidente Milley incumplió su contrato electoral. No dijo lo que iba a hacer. Es mentira que dijo lo que iba a hacer. Voy a traer algo de datos, porque luego de una jornada larga de consignas, voy a recordar que la casta no pagó el superávit fiscal atado con alambre, sino que un 35,1% primer cuatrimestre, cuatro meses del año, lo pagaron los jubilados. La obra pública, otro 22,6%. Los salarios del sector público, 10,8%. Las transferencias a las provincias, recién hablaban del fondo compensador, 6,8%. Y por ejemplo, las universidades, 2,6% del superávit fiscal. Esto es importante porque no solo venimos a discutir jubilaciones, hay también sesiones pendientes en relación a presupuesto universitario, en relación a salario docente. Y todo eso ha sido parte del ajuste fiscal que planteó el gobierno de Milley. Ahora, el mismo gobierno que no se hizo cargo de repartir comida, el mismo gobierno que no se puede hacer cargo de un temporal o de varios temporales en la provincia de Buenos Aires, el mismo gobierno que mira para un costado en relación a los accidentes de trenes, tuvo una hoja de ruta precisa y clara, seguida, paso a paso, para que los jubilados sean parte de la financiación del superávit fiscal. Primero, el 12 de diciembre Caputo, el Ministerio de Economía publicó algo que decía la Presidenta de la Comisión de Previsión Social, que los jubilados iban a hacerse cargo del 0,4% del peso del ajuste. Lo publicó el Ministerio de Economía en Twitter. El 27 de diciembre mandaron la ley Bases, con ajuste jubilatorio por inflación, reconociendo esta pérdida que no era del 35%, pero que ya era suficiente. Y además, fin del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por decisión del gobierno. Por eso ahora sorprende que muchas veces aparezca como un planteo de la oposición. En enero decidieron sostener congelado un bono de 55.000 pesos. No lo aumentaron. Y el 26 de marzo, por decreto de necesidad y urgencia, este gobierno decidió cambiar la fórmula previsional por inflación, y al mismo tiempo, algo que decía nuestro compañero Ariel de Bloque, modificar el pago a las provincias por las deudas de las cajas previsionales no transferidas, que debe estar prorrogado por el presupuesto 2024, eliminaron esos artículos, y de esa manera el gobierno, por decisión de mi ley, no le transfiere la plata a las provincias. Un DNU del 26 de marzo. ¿Qué pasó en abril? Bueno, decidieron que la recomposición iba a ser del 10% y la sensibilidad les mejoró un poquito al 12,5% la recomposición respecto de enero. Por eso, señor Presidente, estamos hoy acá, porque tenemos una serie de acuerdos que esperamos que puedan llevarse adelante con distintos sectores de esta Cámara de Diputados, para que pasen varias cosas. En primer lugar, para que la recomposición reconozca la inflación de enero. Desde Unión por la Patria estamos dispuestos a que ese objetivo se cumpla. En segundo lugar, para que no se cumpla lo que quiere hacer Caputo, que es licuar los 70.000 pesos del bono, manteniéndolos en 70.000 pesos, queremos un criterio de canasta básica que permita no licuar el bono por arriba de la jubilación mínima. Tercer objetivo, que no solo sea aumento por inflación. El aumento por inflación, acá escuché a varios diputados del oficialismo, no es una ventaja, no es una mejora, es el freezer para las jubilaciones. Es abajo del 35% que nunca más mejora en su poder adquisitivo. Queremos que por lo menos haya ripte por arriba de la inflación. A lo que no estamos dispuestos es a entregar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Que de nuevo, es el objetivo del gobierno, aunque lo haya retirado de la ley desde el 27 de diciembre, quieren liquidar los activos, hasta le puso precio Pablo Quirno, Secretario de Finanzas, dijo que valía 5.000 millones de dólares. Por cierto, desde enero a hoy se valorizó así que hubiera sido un grave error vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y sabemos perfectamente que hay interesados del otro lado del mostrador que quisieran recuperar sus acciones y que también quisieran desde ya recuperarlas a un precio muy bajo. Considerando todo esto, esperamos que pueda existir algo concreto, algo palpable, algo que le mejore la vida a los jubilados. Estamos acá de Unión por la Patria para acompañar un aumento de las jubilaciones. Solo para eso. No para entregar los activos de los jubilados que son un resguardo para que el sistema previsional de reparto siga siendo público y para que no haya eventualmente una capitalización del sistema. Por último, se habló de la desfinanciación del sistema previsional durante el periodo 2003-2015. Quiero tirar, permítame, algunos datos. En la década de los 90, el señor López Murphy defendía la capitalización del sistema. El sistema se autofinanciaba en un 80% con aportes y contribuciones patronales. Funcionaba bastante bien. Hasta que capitalizaron el sistema y en el 2001 entregaron el sistema previsional con un 50% de financiación propia. Se perdieron 30 puntos. 2003-2015 con moratoria mediante, la financiación del sistema mejoró 15 puntos. Del 50% que se financiaba con aportes y contribuciones al 65%. Invito a que revisen los datos, porque eso ocurrió mientras 3 millones de personas además se jubilaban. Durante el gobierno de Mauricio Macri, cayeron los aportes y contribuciones de ser el 65% del sistema a ser el 48% del sistema. Lo desfinanciaron, a pesar de haber hecho todos los cambios que dijeron para crear puestos de trabajo. Hoy estamos todavía abajo, 55% de financiación propia del sistema. ¿Qué hay que hacer con el sistema? Hay que financiarlo. No hay que terminar con la moratoria previsional para las mujeres. Hay que financiarlo. Todo lo que se votó en esta Cámara y el Plan Económico de mi ley en relación a ley bases y régimen de incentivo a las grandes inversiones que desfinancia el Estado Nacional. Multas eliminadas para todos los incumplidores de empleo no registrado. Y a eso le agrego la caída de la recaudación. Está cayendo el IVA. Está cayendo impuestos a las ganancias, a excepción de mayo. Está cayendo aportes y contribuciones patronales. Están cayendo los principales impuestos que financien al sistema. Con este camino, Plan Económico de mi ley y Caputo, más ley bases con régimen de incentivo a las grandes inversiones, no solo vamos a necesitar mejorar las jubilaciones hoy, vamos a necesitar fortalecer el sistema el día de mañana porque se va a seguir desfinanciando. Esperamos, señor Presidente, hoy tener algo concreto para darle sentido a las jubilaciones de los jubilados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Estrada. Gracias. Gracias. Gracias.